...la final de la categoría Superbike, allí estamos viendo los últimos momentos para recordarle la última vuelta al final. Le recordamos el ganador fue Amoroso, segundo Bañiz, tercero Pierre Matei, cuarto Santis Tevez, quinto Ramírez, Ariel, sexto Cristian Ramírez, séptimo Chuliver, séptimo finalizó, octavo perdón Maradei, noveno Morelli, décimo Mareco, los diez primeros en Superbike, vamos ahora con los tres primeros y el podio Santiago Carreño. Muy bien, vamos al podio entonces, Martín Piero Matei, qué carrera, ¿no? ¿Y no le pudiste ganar una vez más a las Caguas? ¿Qué pasó? No, mira, el plan era mantenerse en el tercer puesto, dado que no pude clasificar bien, ¿no? Porque tuve problemas de encendido en la moto. Bueno, pero conforme, ¿no? Sí, bastante conforme, entre todos. Bueno, vamos a buscar a quien fue segundo en este caso, Pucho Bañiz, ¿por cuánto te ganó? Yo apostaba que te ganó por un Willy, ¿están así? Sí, la verdad que fue por muy poco, bueno, estoy bastante contento por la carrera que se hizo, y más que nada porque, bueno, se le está encontrando una solución al tema Superbike, que es muy importante. Muy bien, la palabra de quien fue segundo, y vamos con el ganador, Néstor Amoroso, una carrera más, pero cada vez más difícil ganar. Sí, la verdad, es difícil y bueno, así que creo que vamos a trabajar para, bueno, para que esto se levante. Ah, a subir a la 2.50 inmediatamente, ¿no? Sí, ya vamos para allá. Bueno, la palabra entonces de quienes fueron primero, segundo y tercero en esta competencia, se va el podio con los festejos, nosotros bajamos para buscar una nueva alargada. Bien, muchísimas gracias Santiago, allí está la panorámica, allí estamos bien, ahora la vista panorámica.